¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años Pero Dios siempre esperando a que tú regresaras Es que Dios es así, siempre ama hasta el final Es que Dios es así, es su forma de ser Siempre ama hasta el final 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 Y es que Dios es así Yo no lo puedo entender Nunca reprochó que tú me negaras Fueron muchas las veces que tú le fallaste Pero todos los días a ti regresaba Deseando cuidarte Esperando ayudarte Es que Dios es así Siempre ama hasta el final Y es que Dios es así Es su forma de ser Siempre ama hasta el final 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 Y es que Dios es así Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Y es que Dios es así Es su forma de ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh